Hola, hola, soy Pau y en este video les voy a estar contando historias paranormales de mis suscriptores parte, creo que es parte 6, parte 5 tal vez me encanta hacer estos videos, muchísimas gracias por mandarme sus historias y si tú me quieres mandar la tuya, mándamelo al correo que va a estar en la parte de la descripción recibí muchas historias muy interesantes, escogí 5 y antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios como contenido adicionales periódicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirme y escoger si quieres ser tu angulito o Illuminati tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo, simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este como pueden ver volví a cambiar el fondo, también es provisional, pero quise incluir la placa de YouTube y también los libritos por colores por nostalgia y hablando de cosas paranormales, hace unos días me mudé a este nuevo departamento y la verdad es que la vibra se siente como muy calmada, muy en paz no sé muy bien cómo describirlo, básicamente no siento nada paranormal aquí pero hace dos noches mi perrita comenzó a asomarse mucho a un pasillo que va al cuarto de al fondo y después corría conmigo, se sentaba al lado de mí y después volvió a correr para allá pero se asustaba y bajaba su colita me dio mucho miedo porque ahora vivo sola y estoy sola todo el día además de que estaba editando un video de reencarnación y la niña que supuestamente reencarnó decía que veía personas y me empecé a asustar mucho fui a prender la luz y me fijé al pasillo y la puerta del cuarto de al fondo estaba abierta ligeramente tal vez se abrió sola por el aire o algo así porque mis puertas no cierran de todo bien cierran pero a veces mi perrita la empuja y se puede abrir entonces probablemente fue algo así pero tengo miedo desde ese día y también hoy en la mañana cuando estaba escogiendo esas historias sentía como mi perrita se le quedaba viendo a la nada y me empecé a asustar mucho pero vamos a asustarnos más y vamos a comenzar con esas historias la primera historia es de Katy hola, mi experiencia paranormal comenzó cuando tenía 9 o 10 años todos los años voy de visita a la casa de mi tía por unos días con mi madre mayormente dormía con mi prima en su cuarto recuerdo esa noche claramente mientras dormíamos me desperté no recuerdo haber escuchado ningún ruido pero al alzar la mirada vi una mujer con un vestido sentada enfrente de la cama e hicimos contacto visual intenté despertar a mi prima pero no lo logré así que me tapé por completo quedándome dormida ahora viene lo más raro ahora en mis 16 años tuve una parálisis del sueño acostada en la sala sin poder mover mi cuerpo abrí los ojos y vi a la misma mujer de hace 6 años a mi lado con los ojos muy abiertos intentando darme de comer ahora la siento conmigo todos los días está super creepy eso no me imagino el miedo se siente horrible tener parálisis del sueño especialmente cuando estás viendo a alguien a mí me pasó pero lo mío era completamente en el sueño y también era una mujer y sentía su presencia encima de mí y se siente horrible se me hizo muy raro eso que mencionaste que te estaba intentando dar de comer porque nunca había escuchado algo similar pero qué miedo además de que se te volvió a aparecer esa misma mujer y ahora sientes la presencia todo el tiempo yo me volvería loca si eso me pasara la siguiente historia es anónima desde que tengo memoria mi casa da mucho miedo o al menos el primer piso ya que mi casa fue remodelada antes era solo de un piso pero pasó por generaciones de mis familiares hasta quedar con tres pisos y el que más da miedo es el primero y el tercero cuando era chiquita como de 4 años mis papás me dejaron sola con mi hermana mayor que en aquel entonces tenía 8 pero ella me dejó viendo la televisión mientras ella hace su tarea en su cuarto según mi hermana cuenta porque yo no lo recuerdo me escuchó hablando pensó que hablaba con la televisión porque generalmente reía o decía cosas mientras las caricaturas se movían pero cuando ella bajó puesto que ya era tarde como a las 8 y tenía que dormir pero cuando bajó no vio ni una sola luz ni siquiera la de la televisión caminó lentamente y me vio jugando con alguien pero lo que más le paralizó fue que cuando yo moví el juguete se quedó flotando y moviéndose como si alguien lo estuviera tomando luego de eso según ella yo grité y me moví de forma extraña como si no me dejaran moverme por mi cuenta pese a que mi hermana tenía miedo entró, me cargó y fue directo a la casa de mi abuela que estaba al lado luego de eso se escuchan ruidos en casa a veces se rompen cosas que no tendrían por qué se ven sombras se escuchan voces se mueven muebles etcétera lo raro es que solo pasa en el primer piso el piso donde sucedió lo del juguete y eso pero lo que más me inquieta es que yo recuerdo vividamente que mi familia de vez en cuando cuidaba una niña la hija de mi vecina pero ella daba un poco de miedo ya que siempre traía la misma ropa un uniforme y tenía una cicatriz en las dos rodillas lo último que recuerdo de esa niña es que se despidió de mí diciendo algo como que no le gustaban las personas grandes refiriéndose a los adultos y que estaba enojada por la vez que yo grité así que ya no jugaría conmigo pero me dijo que llamaría a unos amigos para que no me quedara sola pero me advirtió que sus amigos odiaban a las personas grandes y lo segundo que me inquieta es que fui a la casa de la vecina que recordaba que era la mamá de esa niña me habló una mujer como de treinta y tantos que nunca había visto y yo le pregunté por la señora Marta y por su hija con la descripción de su uniforme y ella pálida me dijo ¿cuántos hijos tienes? yo le contesté diecisiete y ella aún más pálida me dijo Marta era mi madre y la niña que describes era mi hermana pequeña ambas murieron cuando yo tenía siete y mi hermana tenía cuatro murieron por un accidente de coche después de que mi mamá fue a recoger a mi hermana del colegio mi mamá murió instantáneamente después del choque y mi hermana murió desangrada porque todos los vidrios se le encajaron en las piernas y ninguna lo logró pero ¿cómo puedes conocerla si murieron hace veintiocho años? yo me quedé impactada y solo le dije disculpa las molestias no la volveré a molestar luego de eso regresé a casa bueno Pau eso es todo no sé qué hacer sin intentar ahuyentar a él o los espíritus o contactarme con ellos gracias por leer mi historia te quiero mucho adiós Pau esta historia me sorprendió muchísimo está muy fuerte lo de ir con tu vecina y que recordar jugar con esa niña pero que en realidad había muerto hace varios años me da escalofríos pensar en eso y de lo último que dijiste no creo que sea buena idea contactar a los espíritus nunca es buena idea después puedes atraer más cosas a tu casa no sé mucho acerca del tema pero mejor no intentes contactarte con ellos de ninguna manera también te quiero mucho y gracias por compartir tu historia la siguiente historia es de Natalia hola vi el video de experiencias paranormales y quería relatar mi experiencia paranormal hace casi un año acompañaba a mi papá a un trabajo que tenía pendiente el instalar equipos de seguridad fuimos a una casa que simplemente no lo olvido sentí una vibra muy pesada el entorno era muy triste me empezó a doler mucho la cabeza y tenía la sensación de que alguien lo observaba mi papá me dijo que fuera a comprar algunas cosas que necesitaba cuando volví me detuve antes de entrar porque me dolía mucho la cabeza y levanté la vista y vi en la ventana un rostro muy maltratado parecía de una mujer me asusté y le dije a mi papá el cual me dijo que solo era mi imaginación ya cuando llegué a mi casa era muy tarde me fui a dormir aún con el dolor de cabeza mientras dormía tuve un dolor insoportable en todo el cuerpo más en el pecho y la cabeza no lo podía creer había salido de mi cuerpo vi mi cuerpo que estaba en mi cama y lo podía ver miré a mi alrededor y vi mis libros en el suelo incluso vi la cruz que tengo en mi cuarto en el suelo vi mi reloj que eran alrededor de las 3 y 4 de la madrugada todo se veía tan nítido que me atrevo a decir que no era un sueño me desesperé mucho no podía volver a entrar a mi cuerpo intenté acomodar mi cuerpo exactamente como estaba pero no podía despertar en mi cuerpo lo que más me dio miedo fue que escuchaba personas alrededor incluso pasos lo peor de todo es que vi el rostro que había visto en la tarde pero ahora estaba en mi ventana empecé a gritar que se fuera pero solo vi que el rostro sonrió el único intento que me quedaba para entrar a mi cuerpo era concentrarme mucho y pensar que estaría en mi cuerpo gritaba y gritaba desesperada y desperté en mi cuerpo estaba empapada de sudor cuando vi mi cuarto vi la cruz y mis libros tirados inmediatamente vi la ventana y apenas pude notar una sombra de la oscuridad que cuando me acerqué desapareció espero lo leas te quiero mucho te quiero mucho gracias por mandarme tu historia me dio mucho miedo como relatabas la parte en la cual estabas viendo tu cuerpo y tratabas de entrar otra vez a tu cuerpo pero no podías hacerlo no me imagino la desesperación que estaba sintiendo y ver la cara de esa mujer en la ventana sonriendo que creepy mi hermana cuando era niña me contó que tuvo una experiencia tipo similar porque estábamos mi hermana mi mamá y yo dormidas en la cama de mi mamá estábamos pequeñas y mi hermana dice que sintió como la estaban levantando como estaba flotando y alguien se la estaba llevando de la cama pero no podía gritar y no podía hacer nada también dijo que ella sentía como la estaban elevando pero si volteaba hacia abajo podía ver su cuerpo acostado en medio del mío y el de mi mamá y eso me da mucho miedo hasta el momento había leído que eso significa que tu alma está abandonando tu cuerpo y es cuando estás muriendo lo cual me asusta aún más esperemos que no sea cierto pero está muy muy creepy eso la siguiente historia es de Naomi mi historia es un poco larga pero intentaré ser rápida yo tengo una hermana mayor de 20 años ella ya no vive conmigo pero me ha dicho que ella desde pequeña veía cosas en mi casa y una niña siempre la espantaba después nací yo y cuando yo tenía como 8 mi papá trajo unas sillas que son como de estética y siempre que te sentabas rechinaban y cada noche se escuchaba como alguien se sentaba y daba vueltas en las sillas después de unos años dejaron de sonar pero cuando dejaron de sonar yo tuve parálisis del sueño y vi a una niña que me dijo Naomi mi nombre claramente nadie me creyó pasaron unos cuantos años y mis papás se separaron yo me fui a vivir con mi papá y pasaban cosas muy raras una o dos veces escuchamos que mi mamá le hablaba a mi papá una vez mi papá estaba subiendo las escaleras y dice que me vio y que me reí pero yo estaba en mi cuarto lo más actual que pasó y que siempre ha pasado es que juegan con mi perrita incluso cuando estamos nosotros algo que pasó fue que el 30 de diciembre murió mi tío y 3 horas después nació su nieto mis tías dicen que mi tío dio la vida por el bebé porque tenía el cordón umbilical en el cuello hay varias personas que creen algo similar a lo que tú relataste en la última parte acerca de que su tío dio la vida para que naciera su nieto hoy acabo de ver perdón es que por el aire se está como recorriendo la cortina de mi vecina y siento que alguien me está observando y por eso fue como de ay que está pasando pero todo bien es solo el aire pues espero lo que está diciendo es que hay varias personas creen algo similar a lo que tú relataste en la última parte que tu tío dio la vida para que naciera su nieto se me hace muy interesante y hay algunos casos que he visto si quieren un video solamente acerca de eso díganme y lo podemos hacer o lo podemos incluir en algún otro video de historias paranormales y también me asustó mucho lo que mencionaste que tu papá te vio en las escaleras pero que en realidad tú estabas en tu cuarto que miedo y la última historia es de Daniela hola Pau mi nombre es Daniela y a mí me pasó algo súper fuerte o al menos yo lo siento así bueno lo que me pasó es que un día me dormí con mi hermana sí a veces duermo con ella porque aún es muy pequeña y entonces eran como las 3.20 entonces mi hermana me despierte y me dice Dani los uniformes se acaban de mover como si hubieras pasado y los hubieras empujado aquí cabe recalcar que los uniformes estaban colgados en la puerta del armario y yo como no quería espantarla porque sí vi muy claro cómo se movió le dije no, no pasa nada no se está moviendo es tu imaginación el segundo caso es que hace poco era de noche e igual eran como las 3.10 y me había levantado por un poco de agua pero cuando me volví a acostar y me estaba quedando dormida sentí como si alguien se hubiese acostado de lado y me hubiera abrazado y unos segundos después se hubiera parado he ido y abrí mis ojos casi después de que sentí que se habían dado la persona pero no había nadie en mi cuarto y eso me dio mucho miedo y ya no me pude volver a dormir ese día y ahora me da miedo que vuelva a pasar y el tercer suceso no es de terror pero tiene que ver con cosas paranormales bueno la cosa es que cuando yo tenía 3 años y medio falleció mi abuelo en la mañana y pues mis papás estaban muy tristes porque mi abuelo siempre nos iba a ver a pesar de su enfermedad y tocaba la puerta de mi casa a pesar de tener llaves su forma de tocar era como un toc 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 y pues en la noche del día que falleció no fue la excepción ya que mi mamá como se había quedado a cuidarme mientras mi papá estaba en la casa de mis abuelos en su funeral mi mamá escuchó como si mi abuelo tocara con su toc 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 y que de seguro se quería ir a despedir de nosotras y esas han sido unas cuantas historias paranormales que me han pasado muchas gracias por compartirnos estas historias que miedo especialmente la primera me asustó mucho porque estabas tratando de proteger a tu hermanita pero tú también viste como se movieron los uniformes que estaban colgados y la última historia también me asustó un poco pero al mismo tiempo se me hace bonito como tu abuelo se quería ir a despedir de ustedes y lo hizo tocando de la misma manera como para avisarles que él estaba ahí nuevamente muchas gracias a todos los que compartieron sus historias si tú quieres compartirme la mía me la puedes mandar al correo que está en la descripción también lo voy a poner en el comentario destacado en los comentarios por favor díganme si quieren la siguiente parte porque a mí me encanta hacer estos videos si te gustó el video por favor dale like si no has suscrito deberás suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevo video si me quieres seguir en mis redes sociales aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico una interesante pero si me quieres ir a seguir eres bienvenido a hacerlo al igual que mi Instagram donde definitivamente me tendrás que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias les recuerdo que tengo otros dos canales uno es de vlogs donde les comparto un poquito más acerca de mi vida y el segundo es de libros así que si te gusta leer apreciaré mucho si vas y te suscribes los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video bye